La Vigilancia Electrónica ¿Están bloqueando nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Nelly, es tuyo. No hagas ruido. No está mal. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí vienen! Parece que los has cabreado bastante. ¡Atención arriba! ¡Atención! ¡Tienes problemas! ¡Juego de cobertura! ¡Suscríbete! ¡Atención! 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 ¡Miabpalador trains ... ¡Ne taiva hacen o communityelo! ¡Sí! ¡Lala, está enlas! ¡Realmente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, espectáculo! ¡Sí, espectáculo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigo disparando! ¡Yo me encargo! ¡Lo he encargado! No estamos acostumbrados a tanta acción. Vosotros lucháis muy bien. ¿Qué hacéis aquí? Se supone que esta zona está evacuada. No queríamos que otros defendieran nuestro hogar, así que volvimos. A por esto. Los tenemos ocultos por todo el territorio. ¿Sabes qué? Es material robado. ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No. Voy a robarlo de nuevo. ¡Llega otra nave de descenso! Necesito una posición mejor. ¡Cuidado! ¡Basta la cabeza! ¡Sigue matándolo! ¡Es mío! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Listo! ¡Vamos a hacer pecadores! ¡Me he empeñado a las muñas! ¡Aquí viene! ¡Ey! ¡Me han disparado, ¡eh! ¡Aquí viene yo! ¡Me he empeñado! ¡Uhú! ¡Vamos a ti! ¡Ya! ¡Aplausos! 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 ¡Van! ¡Si esto, Jesús ayúdame! ¡Aplausos! ¡Es igual! Solo veo ese lago. La carretera lleva la planta hidroeléctrica, pero la puerta no funciona. ¿Hay otro camino? Usamos el cauce para traficar con comida, armas... ...básicamente cosas que la UNSC considera contrabando. Exacto. Guíanos. Hola. Ahí está el cauce E6. Veamos a dónde lleva. ¿A dónde lleva el cauce del río? A la planta hidroeléctrica. La presa se construyó hace 45 años. Abastece a todos los asentamientos del territorio. Apenas se lo destruyeron. Hacemos lo que podemos. Una nave de descenso Covenant ha cubierto. Se han ido. Sigamos adelante. Cat, ¿estás viendo esto? Una estructura Covenant. Una especie de gran torre... muy fortificada. Es la causante de la zona oscura. Vale. Dala por destruida. Negativo. Pégale una carga de detonación remota. El mando planea algo gordo. Dicen que la torre caerá al amanecer. ¿La volaremos? Vamos a despejar la zona y luego pondré una carga de detonación remota. Si quieres proporcionar cobertura, adelante. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Le doy! ¿Cómo lo has hecho? ¡Cuidado! ¡Están disparando! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Venme disparando! ¡Todo despejado, 6! ¡Cúbreme mientras puedo! ¡Un minuto! ¡Manten los ojos abiertos! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Es cerca una nave de descenso cómene! ¡Llega un phantom! ¡Yo me encargo! ¡Se cerca los objetivos importantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contención! ¡Llega un planto importante! ¡Vamos! ¡Cándale! ¡Pensando! ¡Vamos! ¡Apocantando! ¡With 48 horas! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! La he metido en la fuente de alimentación de la torre Vale, seguid adentrándoos en la zona oscura El mando quiere saber que oculta el cómic Es una entrada al sureste de la planta hidroeléctrica Recibido, te estoy enviando sus códigos ahora Bien recibidos, voy a abrir la puerta Reconocimiento bravo, vas a adentrarte en la zona oscura Entendido Phantom, demasiado cerca para mi gusto Voy a moverme ¡Atráctame más! ¡Ada, mierda, fuego! Blanco eliminado ¡Ah, buen disparo! Naseid, dispara seis Ataca desde el lateral ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves esto, Kat? Confirmado. Recibiendo visual en directo de 3 y 6 sobre fuerza de asalto Covenant. No es una fuerza de asalto. Es un ejército de invasión. Si queremos acabar con esto, habrá que pegar deprisa y fuerte. Bien. Que los equipos de reconocimiento se retiren. El sol saldrá en unas horas. Y va a ser un día ajetreado.